¿Que les cobraron cierre? Sí. Miren, ahí está. Ahorita lo podemos cerrar. Denme mi chance porque ustedes para allá, para allá. Dejan que se tope la foto, ya pagamos. Ya pagamos nosotros VIP, mi amado. ¿Y por qué no van a salir a cantar? Porque no nos pagaron, mi hija. Ni un dólar para la gente que diga que ya nos pagaron. Ni un centavo nos dieron. Ya no podemos sacarnos porque ya nos corrieron. Mi reina, allá nos vamos en la sierra ahorita. Ahí vamos a sacar. Allí nos vamos en la sierra, mi reina. No es el dueño tal vez el que tenga la culpa, oigan. Yo pienso que es la persona que hizo el evento aquí. No vamos a quemar al señor del lugar porque la verdad no. Ahorita nos vemos acá en la sierra. Voy a tocar ahorita ahí. Aquí en la sierra. Ahí va, en mi página oficial de Facebook. Ahí va a estar la dirección. Ahorita lo pongo. Allá los veo ahorita. Hijo de la madre, ya está. Ya llegó la policía y todo. No, pues ellos lo armaron. Ellos lo armaron. ¡Ey! Me voy contigo. ¿Y tu esposo? Allá viene, con mi amiga. Ok. No, nosotros venimos solo a verte. Súbete pues, hay que nos sigan. Súbete, ábrele, donada, que se sube la guachita. Cuidado, cuidado, cuidado. Perdón, no fue mi culpa. Todas cosas que pasa. ¿Dónde viene? Miren, nos vamos a llevar hasta la guachita para allá. Venga, ven. No, vámonos. Vámonos. Vamos. Vámonos. ¡Vámonos a la sierra! Así pasa cuando sucede y ni modo no nos tocaba tocar acá Ni tampoco me gusta meterme en problemas con los empresarios Porque creo que ellos se llevan un gran mal sabor de boca de mi parte Y yo peor de ellos Pero no me puedo subir Nos estaban aparte maltratando Y queriendo que por mil quinientos dólares yo suba al escenario Cuando mis músicos saben cuánto les pago a cada uno Y que esos mil quinientos dólares no me alcanzan ni para pagarles a ellos Menos el staff, toda falta gente que tenemos en las puertas cobrando Gente que viene en chofer, todos necesitamos para comer Si no hubiera habido nada de gente Ustedes saben que a veces hasta con quince, veinte personas yo subo No me importa lo que tengan que pagar de mi bolsa Pero hay como trescientas personas Doscientas setenta, entre doscientas setenta o trescientas personas Cobrándosele de a setenta, de a ochenta, de a cien dólares en la puerta